Me da mucho gusto recibir a las personas que se unen a esta transmisión y que también nos escuchan en la repetición, en el podcast, pues tenemos a Javier Potes, él es director del Consorcio Mexicano de Hospitales y vamos a hablar de la situación de los hospitales actualmente. Primero saber quién es este consorcio, qué está pasando con la pandemia en los hospitales. Bueno, este consorcio, parte de la información que nos comparten, es un grupo de hospitales independientes. Entonces creo que nos pueden dar muy buena información sobre lo que está pasando aquí en el país con el tema de la pandemia. Te recibo con muchísimo gusto, Javier, no sé si me escuchas. Buenas tardes. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimo gusto en conocerte. Bienvenido a Ideas de Negocios, Javier. Gracias. ¿Y qué te parece si comenzamos a hablar un poco de quién es el consorcio mexicano de hospitales? Algunos datos que yo te preguntaría es cuándo se funda, cuántas unidades agrupa, qué tipo de grupos forman parte de este consorcio. Como darme un panorama, tal vez cuántos empleados también participan dentro de estos grupos. Un poco de datos sobre ustedes. Con todo gusto, Miguel Ángel. Mira, esta es una asociación que se fundó hace ya 14 años. Este enero cumplimos 14 años de que iniciamos operaciones. Y es una asociación que se crea con el fin de desarrollar los hospitales independientes del país. Tenemos actualmente 49 hospitales. Estamos en 47 ciudades. Tenemos aproximadamente 7 mil empleados, colaboradores que trabajan en todo el país. Y lo que hacemos básicamente es hacer sinergias. Lo que ayudamos a los hospitales es a mejorar sus compras, a capacitar al personal, asesoría para mejorar sus procesos, intercambiar información. Y bueno, y últimamente también estamos haciendo alianzas para promovernos de manera conjunta en la comercialización de los servicios. De manera que seamos un bloque a nivel nacional que les dé servicios de salud a la población de una manera integral. Perfecto. ¿Qué tipo de grupos, mi estimado Javier, conforman este consorcio? Pues mira, como bien comentabas, somos hospitales independientes. O sea, no hay un grupo de hospitales que domine en esta asociación. No tenemos un grupo en particular. Es más, tenemos una política de un hospital por ciudad, con excepción de México, Guadalajara y Monterrey. Y por lo mismo no tenemos grupos hospitalarios. Lo más que hay son dos hospitales de un mismo grupo. Somos hospitales que yo te diría que fuera de las tres grandes ciudades del país, somos el hospital número uno, número uno de las ciudades. Ok, entonces son hospitales importantes por el tamaño. Este número uno, número dos es por tamaño, por atención a pacientes, por ingreso. Yo te diría que por capacidad resolutiva más bien, la capacidad que tenemos para resolver los problemas. No es tanto el tamaño per se, porque por tamaño yo te diría que un hospital de la Ciudad de México, un hospital grande sería de 200 camas y el promedio de nuestras camas en los hospitales es de 40 camas aproximadamente. Claro, no requieres un hospital de 200 camas, por decirte algo en Hermosillo. Los hospitales con la capacidad que tienen dan suficientemente bien el servicio en las ciudades donde trabajamos. Excelente. Muchas gracias. Si me permites, Javiera, saludo a Aino Sinigo, que te saluda. María de los Ángeles, Lauro González, Adriana Valencia. Bueno, ¿qué está pasando? Estamos viviendo una pandemia. Nos dicen algunos que los hospitales están saturados. ¿Qué pasa con el consorcio? ¿Qué pasa con los hospitales que forman parte de ustedes? Bueno, mira, afortunadamente desde que empezó el tema de la pandemia y empezamos a escuchar las notas de lo que estaba pasando en otros países, pues inmediatamente hicimos team building, empezamos a reunirnos a ver qué acciones había que llevar a cabo. Primero en temas de protección, protección para el personal, protección para los médicos, qué medidas requeríamos para la atención de los pacientes. Y bueno, creo que pudimos resolver de forma adecuada estas primeras dos olas que nos hemos enfrentado. No ha sido fácil, ha sido mucho desgaste para los hospitales atender la pandemia. Como tú sabes, el sector salud, el personal del sector salud ha sido de los más golpeados, sí, los que hemos estado más expuestos. Pero bueno, creo que afortunadamente las cosas han ido saliendo y hemos logrado dar el resultado que se esperaba de nosotros. ¿Están ustedes como hospitales saturados? Actualmente no. Te doy datos al día de ayer, la ocupación que tenemos en COVID, de camas COVID, está alrededor del 50%. Sin embargo, ya empezamos a ver una ligera tendencia a la alza, que esto era algo que nos esperábamos en función de los periodos de vacaciones, que es muy pronto todavía para decir que ya viene una tercera ola, pero sí esperamos un repunte en los próximos 10 días y posteriores a este fin de semana de vacaciones que mucha gente salió y creo que se relajaron un poco las medidas. Entonces, sí esperamos para entre unos 10 días aproximadamente, a mediados de mes, pues un repunte de otra vez de contagios. Entonces, ya empezamos a ver un ligero repunte en la ocupación. Ok. Ahora, hay un tema de la vacunación. Se dice que hospitales privados, médicos privados, pues de alguna forma están siendo discriminados por no ser vacunados o ser de estos grupos prioritarios. ¿Ustedes cómo están viviendo eso? ¿Si están siendo vacunados o no? Mira, ha sido una situación muy dispar. Hemos sido vacunados en la Ciudad de México y algunos otros estados del país se ha manejado bien la vacunación. Sin embargo, la gran parte de los hospitales del consorcio todavía nos falta vacunación. Yo te diría que de la primera dosis tenemos cubierto aproximadamente un 45%, ¿sí? Y de la segunda dosis el 1% aproximadamente. O sea, es muy bajo todavía. Entonces, sí nos hace falta más apoyo en ese sentido, sobre todo considerando que creo que una de las prioridades en este momento es precisamente cuidar a los cuidadores. O sea, a veces no es el tema la falta de camas en los hospitales, es la falta de personal. Y si no tenemos, no tomamos las medidas necesarias para cuidarlos, nos puede agravar más el problema en un futuro. Totalmente. Ahora, este 45% que me dices es de los 7 mil empleados o solo de los médicos enfermeros? No, solamente de aquellos que están en la burbuja COVID, que llamamos. Aquellas personas que tienen contacto más directo con los pacientes COVID internados. Estamos hablando que vacunados de los 7 mil tendremos aproximadamente 2 mil 500. Híjole, 2 mil 500. Y entonces, ¿cuáles serían las ciudades que ya fueron como vacunados y cuáles son las que de plano no están apoyando? Mira, por darte algunos datos, Ciudad de México ha sido vacunado, la ciudad de Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Zacatecas, Saltillo, por mencionar algunas, Hermosillo. Sin embargo, nos faltan muchas otras ciudades todavía por vacunar. Algunas parte del Estado de México. Nos falta Baja California, Chihuahua, sí, parte de Tamaulipas. En fin, sí falta una buena cantidad de hospitales todavía. Y esto también tiene mucho que ver con los responsables de vacunación en cada estado. Ha faltado quizás un poco más de coordinación allí entre las diferentes dependencias para que nos apoyen realmente en la vacunación de los hospitales. Excelente. Ahora, hablando de las infecciones en el personal que atiende, ¿están registrándose infecciones de este virus SARS-CoV-2? ¿Ya en su personal qué porcentaje está infectado? Fíjate que afortunadamente el índice de infección en los hospitales privados no ha sido muy alto. Esto debido a que hemos contado con los recursos necesarios para poder proteger a nuestro personal. sin embargo, a raíz de este virus, el tema de las infecciones pues ha tomado otra vez mayor relevancia, ¿no? Y hemos exagerado las medidas de protección en ese sentido. Un poco el mensaje de la población es, estamos preocupados por nuestro personal, estamos preocupados por nuestros médicos que están ahí 24 horas. Obviamente estamos muy preocupados por la salud de los pacientes. Te diría que el índice de infección entre el personal del hospital, de los hospitales, ha sido bajo, está alrededor del 4% y no hemos tenido afortunadamente muchos casos de infección adentro de los hospitales de pacientes. Han sido realmente muy, muy pocos los casos que se han presentado y obviamente es difícil a veces poder identificar el foco de infección. Pero por lo menos sí estamos exagerando en las medidas y queremos seguir avanzando en ese sentido. No queremos seguir exagerando en esas medidas de cualquier tipo de prevención de contagio que podamos llevar a cabo, lo estamos haciendo. Muy bien. Ahora un tema, Javier, si me permites, que ha causado, aquí hemos tenido entrevistas sobre este tema, han sido el costo de la atención, el acceso a la atención. Yo creo que aquí me gustaría preguntarte, número uno, ¿cuál es el costo promedio de una persona que se atiende, cómo está clasificado? Pero también preguntarte, ¿ustedes como consorcio tendrán medidas para evitar que se aumenten precios de manera indiscriminada? ¿Tendrán acciones como a favor de la población en este sentido? Sí, ha sido un tema muy difícil porque, como bien sabes, el COVID es una enfermedad bastante costosa. El costo promedio puede estar un paciente que no esté intubado en el orden de los 400 mil pesos, 300, 400 mil pesos, y un paciente intubado arriba de 800 mil, un millón de pesos. Entonces, no es un tema fácil de manejar, aún por las medidas extremas que podamos llevar a cabo. Sí estamos haciendo todo lo posible por reducir los costos, pero no es fácil en ese sentido. Es una enfermedad cara, de por sí es una enfermedad cara. Te hablaba hace rato yo de las compras consolidadas, por ejemplo. Entonces, eso nos ayuda, en cierta manera, a bajar los costos en la medida que conseguimos insumos más económicos por volumen. Igual con los materiales que tienen que ver con equipos de protección para COVID, medicamentos que compramos en volumen, etcétera. Ha habido muy buena disposición también de parte de médicos para ser más conservador en el cobro de sus horarios. En fin, hemos buscado la forma de poder empaquetar algunos servicios para que la gente pueda tener una forma más accesible. Sin embargo, insisto, no es una enfermedad que se pueda tratar a costos muy bajos y entendemos que en muchos casos pone en peligro el patrimonio de las familias. Esto, vaya, si me permites Miguel Ángel, nos lleva a un punto que consideramos fundamental. Yo creo que el principal problema de la salud en México sigue siendo el financiamiento. O sea, cómo tener acceso a la salud en forma efectiva y ese sigue siendo un gran problema, ¿no? La forma que tengamos estos seguros de protección o el acceso a la seguridad social para financiar la salud. Ustedes, dentro de los hospitales que tienen, ¿sí trabajan con seguros de gastos médicos, con estas agencias, empresas? Sí, trabajamos prácticamente con todas las aseguradoras. Nos reunimos con ellas quincenalmente por medio de la Asociación Mexicana de Seguros. Analizamos los casos, vemos oportunidades para bajar los costos, oportunidades para mejorar la atención. Hemos estado trabajando con el gobierno por medio del convenio, todos juntos por el COVID, también para apoyar en la atención de pacientes no COVID y liberar camas COVID en la parte de gobierno. En fin, hemos estado muy movidos en estos temas. Qué bien hacia adelante para el consorcio, Javier. Me refiero a sus prioridades. ¿En qué están con la MIS, con el gobierno? ¿Cuáles son los temas que tienen en el tintero? Pero también los retos. ¿Cómo ves a la competencia en el país? ¿Cómo ves a la situación actual de los hospitales? No sé si el tema de hospitales que no estén regulados les preocupen. ¿Dónde está su foco en este momento? Muy interesante pregunta, Miguel Ángel. Fíjate que más que el foco propiamente como consorcio relacionado con la competencia, yo diría que tenemos que estar claros dentro del contexto nacional de la salud en México. Creo que tenemos un compromiso de acercar la salud a los mexicanos en todos sentidos y eso en lo que estamos trabajando. La integración de servicios de salud, no ser únicamente hospitales, sino dar un servicio mucho más completo. Ahora con el COVID nos expuso en ese sentido, o sea, nos quedamos cortos en el crecimiento hospitalario, ¿no? Cuando un paciente sospechaba que tenía COVID, pues hablaba a un hospital y si el hospital no tenía motivo para internarlo, le decía quédate en tu casa, pero no le daba pues una solución. Pues tenemos que empezar a ver la salud, no era mucho más integral. Y dentro de esto misma integración de la salud, que incluye la parte de consultas y diagnóstico, tenemos que ver el tema de cómo hacer más accesible la salud a la población, cómo reducir el gasto de bolsillo, o más bien, más que reducirlo, cómo organizar mejor el gasto de bolsillo de la población, cómo hacer más eficiente ese gasto, ¿no? Entonces creo que es un reto que tenemos actualmente en el consorcio, cómo integrarnos mejor, ya no solo con los hospitales, sino con los médicos, con los centros de diagnósticos, con las aseguradoras, con los administradores de salud, y empezar a formar lo que sería un sistema de salud privado, ¿sí? Cosa que actualmente no tenemos. Tenemos elementos aislados, pero nos falta la integración entre varios, para que podamos compartir información, que podamos hacer una mejor planeación de los productos y hacerlos mucho más accesibles financieramente a la población. Esto, estas acciones que me das muy puntuales, ¿ya tendrán algún avance? ¿Lo están viendo con alguna autoridad? Sí, mira, más si con autoridad, diría que estamos trabajando de manera interna, la parte privada. Hace poco firmamos una alianza con una ICES, con una aseguradora especializada en salud, instituciones seguros especializadas en salud, que con la cual estamos manejando estos conceptos de salud integral. Consulta de primer contacto, médicos especialistas, diagnósticos y hospitalización. Entonces ya empezamos a trabajar ciertos productos con alianzas con aseguradoras, como en este caso una ICES, en la cual lo que buscamos son servicios integrales, ¿no? Pero más que con una autoridad, tiene que ver con la voluntad y visión del sector privado para entender la necesidad de la población y en función de eso ofrecer esos servicios. Estamos hablando que un sistema de salud privado debe tener, aparte de la prestación del servicio, la parte de financiamiento, para cual requerimos el tema de los seguros, de las administradoras de salud y el tema de prevención también. La tirada, o nuestra visión a muy largo plazo quizás, es que el negocio sea la salud, no la enfermedad. Que podamos tener cero autosuficientes con pacientes sanos, no con pacientes enfermos. Y eso obviamente es un reto muy grande y es a muy largo plazo, pero tenemos que empezar a caminar en ese sentido. Fíjate que es un tema interesante porque a mí me ha tocado cubrir, Javier, el tema de la salud, el tema de farmacéuticas, entrevistas con las grandes multinacionales y a veces los especialistas señalan que un punto clave es que perder la salud en México te puede llevar a la pobreza de una manera casi inmediata. Dicen que a veces una fábrica de, pues es un término peyorativo, pero si me permite, la audiencia es una fábrica de pobres, a veces el caer en una enfermedad porque, pues, pierdes ingresos, pierdes, pues, tu patrimonio incluso. Entonces, interesante que tengan esta visión. Javier, gracias a la audiencia que nos está saludando. Lauro, Adriana, José Vega dice, información interesante en dónde podemos contactarlos. Josefina Graciela dice, saludos, Javier. Además, antes de pasar al contacto, su página web y todo, me gustaría preguntarte un poco de datos del mercado, mi estimado Javier. ¿Se sabrá cuántos hospitales privados hay en el país? ¿Cuántos están regulados? ¿Cuántos no? También, ¿cuánto es la participación del consorcio en el mercado nacional y también médicos? ¿Cuántos médicos trabajan en hospitales privados? ¿Habrá algunas cifras de esto? Con todo gusto, Miguel Ángel. Mira, aproximadamente en México hay 3.000 hospitales privados. De estos 3.000 hospitales privados, sí, es una pirámide en la cual cerca de 50 hospitales aproximadamente tendrán más de 150 camas. O sea, son pocos los hospitales grandes que hay en la Ciudad de México y obviamente se encuentran concentrados en las tres grandes ciudades. Después viene un bloque de aproximadamente 300 hospitales, 300, 350 hospitales que fluctúan entre las 25 y 100 camas, ¿no? Por ahí aproximadamente. Entonces, ahí viene otro bloque de 400 hospitales aproximadamente. Y la gran cantidad de hospitales que existen en el país son hospitales muy pequeños, de menos de 10 camas, de 15 camas por ahí. Ese es el gran reto. En teoría, todos están regulados. En teoría, todos deben tener su autorización por parte de COFEPRIS. Yo creo que algún reto que tenemos actualmente es que el Consejo de Salubridad General está trabajando también en mejorar la calidad de la atención. O sea, no es simplemente que estés autorizado para trabajar, sino que garantice cierta calidad de atención. Y ese es un gran reto al cual está trabajando el Consejo de Salubridad General en este momento. Por nuestra parte, tenemos aproximadamente ocho mil médicos que trabajan con nosotros de manera externa, no como empleados, de manera externa son como ocho mil médicos especialistas. Y me preguntaste otro dato, perdóname. En general, en el país, ¿cuántos médicos trabajan con esta red de hospitales privados? Perdóname. Sí, nuestra participación de mercado. Del médico son ocho mil. En versión de mercado tendremos aproximadamente de aseguradoras. Tenemos calculado que tenemos un ocho por ciento, ocho, nueve por ciento de participación, porque mucho del mercado está en las grandes ciudades donde no tenemos tanta presencia. Pero en el resto del país sí tenemos una buena participación y aproximadamente tenemos ese porcentaje. Yo te diría que en las ciudades donde estamos por ciudad, ya viendo ciudad por ciudad, nuestra participación puede estar al orden del veinte, veinticinco por ciento. Ok, casi un cuarto del mercado en cada ciudad donde están, pues son hospitales importantes. Nada más corroborando una cifra, estos hospitales de ciento cincuenta camas o poco más, me dijiste son cincuenta en el país? No, son aproximadamente cincuenta hospitales. Digamos que hospitales grandes privados en el país, ¿tenemos solo cincuenta? Sí, de hecho, somos de los países con menos hospitales privados grandes en América Latina. Nosotros formamos parte de una alianza con hospitales de Argentina, Brasil y Colombia y en aquellos países la atención del hospital área es predominantemente privada. En nuestro país, por ser una atención predominantemente pública, los grandes hospitales privados son son bastante pocos realmente y se concentran, como ya sabes, en tres grandes ciudades. Que sería Monterrey, Ciudad de México o Guadalajara, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, híjole, o sea, y de estos, digamos, de esta clasificación que tú me das, los que forman parte del consorcio, entrarían dentro de este grupo de trescientos hospitales que van de veinticinco a cien camas? Exacto, estamos más concentrados en la parte media de la tabla. Ahora, esto tiene mucho que ver también con la colocación de seguros de gastos médicos. Los grandes hospitales prácticamente su principal ingreso viene de los seguros de gastos médicos que se concentran en esas tres grandes ciudades, ¿no? Sin perder de vista que solamente el siete por ciento de la población en México tiene un seguro de gasto médico mayor, o sea, es muy poca la población que tiene esa cobertura privada. Nosotros estamos calculando que aproximadamente veinticinco, treinta por ciento de la población no tiene seguridad social o tiene una seguridad social que no usa y no tiene seguros de gastos médicos. Ahí está nuestro gran reto como sector hospitalario privado, cómo darle servicios a esta población, a estos veinticinco o treinta millones de mexicanos que no tienen una cobertura financiera. Perfecto, pues, mi estimado Javier, para cerrar esta entrevista que me parece muy interesante, también nos dice eso, Ainos Íñigo, dice muy buena entrevista, muy interesante el tema. Gracias, Íñigo. Preguntarte, finalmente, crecimiento para dos mil veinte en cuanto a ingresos, crecimiento en hospitales o en inversión, ¿habrá algún dato? Y, ¿dónde te podemos contactar? Redes sociales, página de internet. Con todo gusto, mira, nuestra página de internet, www.cmhac.com, son las iniciales de Consorcio Mexicano Hospitales AC.com, y el crecimiento para este año, a ver, yo te diría que algo interesante que estamos viendo es que hay más hospitales interesados en unirse al consorcio, porque el modelo de negocio es muy noble, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro, realmente lo que estamos haciendo es que la unión hace la fuerza, y esta unión está permitiendo hacer una fuerza para el fortalecimiento de los hospitales, pero también para mejorar los servicios hacia la población, que creo que es lo importante en el tema de salud. Excelente, entonces, el crecimiento, digamos, como empresa de este consorcio, ¿ustedes registran las ventas? ¿Los asociados? Sí, tenemos registradas las ventas, yo te diría que el crecimiento todavía va a ser moderado este año, porque hay un equilibrio que se está dando entre pacientes que ingresan por COVID y cirugías COVID que se dejaron de hacer, entonces ahí hay un equilibrio que estamos viendo, en las estadísticas que te mencionaba de ocupación de COVID, también empezamos a ver un descenso de pacientes no COVID en los hospitales, entonces se mantiene más o menos un equilibrio, sin embargo, yo te podría decir que para este año podemos estar hablando de un incremento de aproximadamente de un 8 o un 10% en los ingresos. 8 a 10% en ingresos, ¿el año pasado cuánto fue, Javier? No tengo el dato aquí de la venta total, pero más o menos por ahí se espera el ingreso. ¿Y en los últimos cinco años se mantuvo en este rango o habían venido un poco más lentos, más rápidos? No, había variado un poco, tuvimos un incremento el año pasado, por ejemplo, el incremento el año pasado fue del 6%, aproximadamente el ingreso, el año anterior iba a ser cerca del 7%, quizás flutuó entre un 6 y un 8% el ingreso. Entonces, yo creo que se va a hacer un poco más, principalmente debido por los costos del COVID y que se empieza a generar un poco más de confianza en que los pacientes acudan a los hospitales con la seguridad de que no se van a infectar. Pues Javier Potes, director del Consorcio Mexicano de Hospitales, un gustazo tenerte aquí en Ideas de Negocio. Mucho gusto, estás invitado para seguir conversando próximamente de estos temas y bueno, que tengas muy buen miércoles. Gracias por la entrevista. Gracias, Miguel Ángel. Muy amable por tu invitación. Saludos a tu público. Saludos.